¿Cómo fue? No sé decirme cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un marangueal Lleno mi vida te inquieto ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? ¿Fueron tus labios o tu voz? Me enamoré ¿Fueron tus labios o tu voz? ¿Fueron tus labios o tu voz? ¿Fueron tus labios o tu voz? Por tus manos o tu voz O a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más Yo no sé No sé decir De cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti Me enamoré Muchas gracias Gracias, gracias 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 Gracias